Soy José Avendaño Me dicen el chiquilín De una familia muy grande Y ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos Logramos sobresalir Soy el tres Por mi clave Mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Por nosotros ni se diga Saben que estamos al cien Soy buscado por la DEA En los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta De peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar bien prevenido Música Compameño Y Santiago Dos compadres de nivel Sin faltar mi primo Junior Ya sabe lo que hay que hacer Somos gente sinaloense Quiero que lo sepan bien Música Con mis botas Y sombrero Es como me gusta andar Mi pistola diamantada En el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas Seguido me han de mirar Música Sírvame otro de bucanas Que esta noche va pa' largo Rodeado de mis amigos Y bailando los caballos Festejando el año nuevo Que siga la mata dando Música